Bueno, estoy haciendo ahora una pequeña reseña sobre cómo llegué acá a Alemania porque mucha gente me pregunta qué cosa es lo que sucedió porque no es fácil dejar tu país, ¿no? para entrar a otro país y yo te digo que en buena hora no me siento del grupo de personas que se va de su país por una mejora, ¿no? porque normalmente uno es muy lamentable dejar tu país cuando tú quieres buscar un nuevo rumbo pero bueno, yo tengo ya mis años, ya soy una mujer que ha vivido la vida entonces ya hice todo lo que tenía que hacer, ¿no? ya he tenido mis hijos, mi vida y todo y bueno, coincidió con que me enamoré y vine para acá no fue fácil, fue un proceso de muchos años, ¿no? de que él venía a Perú, yo venía para Hamburgo, ¿no? porque tú sabes ya cuando uno tiene sus años quiere conocer a la persona cuando uno es joven, como dice, comete muchas locuras pero cuando ya estás madura y eres una persona que sabe lo que quiere entonces las cosas como que las piensas un poco, las analizas para que todo salga bien, ¿no? entonces ese fue el motivo por el cual yo llegué acá yo no he venido a estudiar, no he venido a trabajar no he venido para buscar un futuro mejor solamente he venido porque conocí a una persona del cual estamos muy enamorados y ese es el motivo, ¿no? entonces no hay nada de... porque por ahí escuché hasta una grosería de... la meculo a los extranjeros no, no es mi caso, ¿no? entonces mi caso es solamente este él podía estar en la China, él podía estar en Noruega en cualquier lugar y igual yo tenía que ir, ¿no? entonces coincidió, casualidad, llegué acá y bueno, eso me animó muchísimo porque me encantó la verdad yo no sabía cómo era este país yo pensé de verdad que era un tema así destruido por la guerra, ¿no? que todo era viejo que no habían niños, que no habían perros o sea, eso es lo que cuentan de Alemania y veo que no es así es un lugar donde hay flores hermosas donde hay gente amable donde hay una comida deliciosa entonces es una vida totalmente diferente a lo que yo creí o sea, yo no vine acá pensando que iba a encontrar un futuro mejor simplemente vine porque, como te repito, coincidió entonces eso me animó a mí de lo lindo que era todo y de lo que prácticamente no tenía mucho que hacer entonces de hacer videos, que me encanta ¿no? de estos lugares bellísimos ¿no? y qué bueno que coincida con tener suscriptores y personas que me sigan y eso le da mucho sentido a mi vida bueno, es algo más o menos para que tengas una idea de cuál fue el motivo de estar acá en este país no hablo mucho el idioma pero estoy empezando a tener amigos gente muy buena, muy sincera muy inteligente entonces si algún día tú por algún motivo de estudios o de trabajo quieras venir acá te lo recomiendo es un lugar muy interesante con gente muy inteligente y muy educada bueno, eso sería todo me encantaría que si conoces a alguien que quiere saber un poco de la realidad de este país que lo compartas que te suscribas y si te gustó que pongas manito para arriba ¿ok? adiós y como siempre me despido de ti con un au fiel chis